Cásate Música Música Que miedo perro Para papi, aquí limpiando, hoy viene el jefe, ponete vivo hoy viene Si, ponete vivo Hay que esperar yo, a la breza Paso Hay que dar bien, tengo que dar bien, aquí va perro Aquí ya estuvo toro ¿Qué pedo con tu mujer? Mira que suyo no ha estado Nada, es que anda maleada La vez pasada le tiré un piropo Y se maleó conmigo Solo porque le dije, mi amor, vos estás como los marañones Y me dice, ¿cómo así? Ya con la semilla de fuera Pero así es esto, papá Uno de mandilón tiene que aguantar ¿Y qué pedo? Hoy viene el jefe Ah, hoy viene y viene con el nuevo Ese man espero que me cubra Y que se ponga pila Hola, ¿qué tal? Yo soy la persona que viene a cubrir las vacaciones Mi nombre es Carlos Amparo O sea que usted es el que me va a cubrir las vacaciones Pero ¿y qué onda? Sale algo de cocteles ¿Tiene la experiencia? Claro que sí Yo fui parte de la película de Tom Cruise Cocteles O sea, yo andaba en las Bahamas Bermudas Quilago Jamaica Yo sé mucho de este tema Pucha, como usted es tieso completo ¿Qué más hay de hacerlo? Ah, tragarme Tragar ¿Cómo así? O sea, la margarita Mi bebida favorita Yo me la trago Eso, eso ¡Que lo paro! ¡Que lo paro! Mi amor ¿Por qué me abandonaste? ¿Y cómo es que te abandoné si me acabo de bajar del carro, mujer? Amor mío Cuerpo de mi deseo Mi sementor ¿Por qué te amas de mí? ¿No ves que te extraño? ¿Cómo me vas a extrañar si me acabo de bajar del carro, ah? Es que si voy yo lo respiro ¡Oxígeno! Oxígeno, oxígeno me dicen a mí ahora Oxígeno ¿Sabes qué? Te vas para el carro, por favor Ah, ya te voy a estar esperando, ¿ok? Todo el día ¿Cómo me vas a esperar? Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche ¿Estás loca? ¡Que ahí te esperen, puto! Te vamos Es mi novia No, sí, pero está pipeloca No sé por qué soy todo un semental A la hora de la pasión de la lujuria ¿Saben qué, chicos? Les voy a dar un consejo Jamás de los nuncas Entré en el 100% A la hora de estar con una mujer Porque se vuelven tóxicas ¡Tóxicas! ¡Ah, buenas! ¿Qué es lo que se llama el suplente? ¡Ah, sí, sí, buena onda! Suplente Ni que fuera Elie Hernández ¿Cómo así? O sea, que solo en la banca, paso, pues ¡Ja, ja, ja! ¡Qué súper divertido! ¡Hey, pónganse vivos! Si no les he quedado con el puesto de ustedes No, lo siento Yo voy de vacaciones Este es el que va a ganar el cuello Y recuerden Hoy viene mi esposa Y es bien exigente Así que ¡A trabajar, a trabajar! ¡Muñecas, vámonos! Chao Una pregunta Eso que dijo el patrón De que la patrona de Viena Sigue enojada ¿Qué tan cierto es? Mira, yo te voy a dejar de decir algo ¡Esa colocha es brava! No es nada de eso Es mal encarada Getona No, 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 no trata como perro Trapea con nosotros No, 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 no Pues conmigo Chocó con Muro Porque aquí El que no se cae Se despisa ¿Saben qué? Voy a atornar Permiso No, 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 no Busso, busso, cabeluso Que ahí viene ¿Qué besito, abuela? ¡Esa colocha! ¡Cállate! Yo tengo una pregunta Por usted ¿A mí, Samy Mari? ¡A mí! Oiga, ¿y quién es? Esa deliciosa Ay, ¿qué es? Ah, pues mire qu- ¡Cállate! ¡Ay! ¿Qué veréis? Yo solo voy a ir a por favor. ¡Vieja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me llamo Marbella. Marbella. ¿Y este traguito tan rico cómo se llama? Me llamo Carlos Amparo, pero no puedes decir caipirinha. ¿Y eso por qué? Porque le encanto a todas las niñas. ¡Ay! ¡Pero qué bonito cabello rojo! No, se parece a un trago que preparo yo que se llama calipa. ¡Ah, calipa! ¡Ay! 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 ¡No, por favor! ¡Tapatocadera! ¡Ay, no he pagado! ¡Ay, papita! ¡No le gusto! ¡Claro que me gusta si tenés todos los ingredientes! ¿Y a empezar qué? Para hacer una mezcla. ¡Ay, la que estoy pagando! ¡Ay, se lo mando! ¡Ay, la que estoy pagando! ¡No lo amparo! ¿Y a mi novia? ¡Yo sé! ¡Eso es horchata o me parida! ¿Cuál horchata o no veas que soy una margarita? ¡Pues de los peces no te voy a rancar, maldita! ¡Mira esto es como... ¡Ay, no! ¡Se va a matar esta mujer! ¡No sé! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Dios mío, Tiffany! ¿La cual? ¡Ay, yo no sé por qué Dios me hizo tan irresistible! ¡Mi mamá pidió un baloncito y mandó al clon de William Neville! ¿Sabe qué? ¡Renuncia! ¡Renuncia! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, yo estaba trabajando ahí... ¡Cállate! 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 Yo estaba trabajando ahí adentro y llegó una mujer pelo rojo. Yo no sé ni cómo se llama y me empezó a tocar y a ahorgarme todo. ¡Mujer más fascinosa esa! ¡Fácil! Sí. ¡Pelo rojo! Rojo, así. ¡Marbella! ¡Ah, sí! ¡Se llama la mujer, ellas! ¡Esa es mi esposa, bro! ¿Sabes qué? Yo la traigo a 38 ahorita. ¿Y ese es algún cóctel nuevo o qué? Sí, es un cóctel. ¿Un cóctel de tiro que toma pega? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no me pejes, no! ¡No me comprometa! ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!